Café de Tarta de Fresa, espero que estés teniendo un buen día. ¡Soy Tarta de Fresa! ¡Las chicas necesitan tu ayuda! ¡Voy corriendo! Necesita a Tarta de Fresa, una niña con un corazón muy grande. Cuando otros necesitan ayuda, Tarta de Fresa y sus amigas siempre están allí para ayudar. ¿Para qué están las amigas? ¡Y también les encantaría ser tus amigas! ¡Únete a Tarta de Fresa en sus pequeñas grandes aventuras! ¡Hoy a las 7 de la tarde en Cartunito!